¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 127 de lo que va a plecha hasta el momento Último capítulo antes de empezar lo que es un relleno extenso Saltando del 127 al 138 Lo sé porque recién acabo de descargar el 138 Para verlo, no sé si yo lo voy a ver hoy o quizás mañana Pero ustedes lo van a ver obviamente uno tras otro Oh, esa es la idea, ¿no? Vamos a ver qué tal sale, ¿no? Por el momento esa es la idea Así que bien, voy a ver lo que es el 127 Y después me saltearé todo lo que es el relleno extenso hasta el 138, ¿no? Muchos me dijeron que sí lo veía, muchos me dijeron que no Pero por ahora vamos a ir salteando lo que es el relleno Así que bueno, está bastante interesante cómo se puso ahora Porque ya se liberó lo que es el plan de Aysen Y ya Ichigo sabe lo que es el plan de Aysen Ichigo ya puede manejar lo que es su hueco interno Su holificación, una cosa así Y bueno, parece que Uryu ya tiene su poder Quincy, ¿no? Así que están todos ya listos para la batalla Chad se está entrenando arduamente con Renji, ¿no? Así que se va a poner bastante bueno Así que bueno, para no extender tanto esto y saltar después a lo que es la salteada de relleno Voy a dar play a este capítulo Bueno, bueno, a ver cómo arrancamos entonces ¿Se escuchan pasos? Ah, Orihime que se había metido Había salteado la barrera, ¿no? Bueno, no empezamos con... Ah, es cierto que no se la llevaban a entrenar Para llevarla a entrenar, me imagino, sí Y quiere que te lleve a su campo de entrenamiento subterráneo de Imediato Bien, así que todos van a tener un power up acá Así que... ¿Este? ¡No! Lo surtieron Mira cómo lo vistieron Me hace acordar a Vegeta cuando Bulma lo vistió de rosa, boludo ¿Qué le hizo este mundo a tu sentido de la moda? Si te refieres a Cristo, la dueña de la casa me murió ¿Entonces usarías todo lo que te diera la dueña de la casa? ¡Qué extraño! ¡Sólo fue un regalo! ¡Me dan techo de comida y todo gratis! ¡Habría sido de Scorpio rechazar el regalo después de todo! Bueno, o sea, tiene razón el pelado, ¿eh? Ojo De la comida y de la ropa no sabía que eso era de Scorpio No, Orihime No Orihime se va a entrenar ahora O sea que la va a dejar sola en la casa ¡Espero que no me hayan extrañado! Oigan, ¿cómo han estado por aquí ahora? ¡Uuuh! ¡No lo creo! ¡Guau! Es la mía, dice ¡Me pellizqué para que sepa que no es un sueño! ¡Me pellizqué a no patear! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Mi nombre es Keiwasano! ¡Mi cama ha caído dos veces en el mismo error! ¡Oh! Bueno, parece que sí Tranquila Solo vino a saludar porque estaba emocionado de verte Ah, lo siento Creo que me dejé llevar ¡Ja, ja, ja! ¡La fatada! Lo va a ver el hermano todo tirado ¡Ja, ja, ja, ja! ¿La siento mucho a Dios? ¡No! ¡Con momento! ¡Estoy en la casa correcta! ¡Me voy a jugar en mi cocina! ¡¿Quién eres tú?! ¡Los ojos en la casa! ¡Son como estos dos! ¡Seguro que es mucho! ¡Así que yo te sugiero que salgas de aquí! ¿Y los padres qué onda? Porque nunca los vimos los padres ¡¿Quién estás aquí?! ¡No, mi cocina! ¡Ay, hola! ¡Cuánto tiempo sin verte, Origime! Bien, le van a subir la energía a Origime ¡Llevo tanto tiempo rodeado de estos rudos hombres odorosos! ¡Que tener a una mujer en el trabajo ilumina todo tu día! ¡Qué bueno que estés aquí! ¡Ah, no te entiendo! Entonces eso piensas, ¿eh? Veo que ya no me ves como una mujer ¡Ay, por favor, Yoruichi! ¡Me refería aquí en el campo de entrenamiento! ¿Quién te iba a decir eso? ¡Ahora siempre es alegre y brillante arriba en la tienda! ¡Sí, cómo! A Yoruichi la dejó a un costado ¡Oh, Origime, siéntate aquí! ¡Ah, está bien! ¡Uh, ese es Chad peleando! ¡Es Chad y también Rengi! ¡Haciendo ruido como siempre! Vamos a ver qué entrenamiento le van a dar a Origime Quizás podría tener un papel bastante interesante, ahora en más ¡Ah, está acabado! Creo que voy a terminar por hoy ¡Ay, no, Chad! ¡Desay! ¡Ururu! ¡Lilin! ¡Por favor, despiertan a Chad! ¡Despiertan! Lo dejó en un caos ¡Déjalo a mí! ¡Se recuperará por completo cuando le dé un poco de ese té mágico! ¡Sí! 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 ¿Ese tenía la voz de... ¿Cómo se llama? El rubio este de anteojos de pelo parado ¡Johnny Bravo! Parecía, ¿no? ¿Qué? Parecía la voz de Johnny Bravo ¿La de Chad fue? Mmm, la música esa que le metieron está genial ¡Ah, ese es el que habla así como Johnny Bravo! ¡Uh, mirá! ¿Le llegó a invocar una, no? Sí, ese es el personaje de relleno Tiene la voz de Johnny Bravo ¿Qué es lo que quería andar conmigo? Verás Hace poco Rangiku Matsumoto vino a hacerme una visita ¿Eh? Rangiku ¿Entonces sabes de lo que? Y del peligro que nos espera Así es Esta nueva situación es repentina y algo inesperada Pero no importa lo que pase Todos, incluyendo la Sociedad de Almas Tendremos que prepararnos para la próxima batalla Este invierno a partir de ahora Acá también se llega el invierno Así que... Está acorde al tiempo que la estoy viendo a la serie Bastante bien Y la Sociedad de Almas Necesitaremos más poder ofensivo del que tenemos O sea que se va a tener que unir Uriu, los Queens y todo ¿No? Acá ya no hay bandera que los separe Sé que puedo hacerme más fuerte Realmente puedo sentirlo Bien, bien Yo... También quiero ser fuerte Bien Mirá Origime Se pone los cortos Y quiere entrenar Bueno, me encanta Me encanta como un personaje quiere entrenar Aunque Llegué al máximo Y no sea Sea re débil Llegando a su máximo Por lo menos Si la banque quiere ¿No? ¿No? ¿En serio? En ese caso Te tienen esto Origime Cuando estalle la guerra Quiero que te apartes De la batalla No Chubaki Desde que fue destruido En el enfrentamiento Contra los Arrancar El otro día No has podido repararlo ¿Correcto? ¿Por qué la hacen tan débil? ¿Por qué? Chubaki estaba tan dañado Que no pude repararlo Ni siquiera sabría Cómo sanarlo Si pudiera Chubaki es tu único medio de ataque Así que Sin él Temo que no puedo dejar De participar En el combate ¿Qué? ¿Y no lo puede? O sea Chubaki es Como el Hada El espíritu ese Que le anda rondando No olvides que luchó con éxito En la sociedad de almas En la batalla Contra los Bound Ah Salteamos la temporada De los Bound No puedes hacerla Aún nada Así nada más Deberías pensarlo Chab O acaso Quieres que la asesine No Tiene poderes De defensa Y de curación Que son más importantes Que los de ataque Mirá vos Ahí está la cosa Y de curación Tremendo Este es el momento Perfecto para meterle Un power up A Orihime ¿No? Bien Bien Lo aceptó Bastante bien Che Se va muy triste Ojo ¿Qué te pasa? Tranquilo Chad ¿Sabes que Urahara Tiene razón? Aunque el Escuadrón 4 Se especializa en curación También está en la guardia De la corte Lo que significa Que tiene un entrenamiento Aunque sabemos Que Orihime Tiene poderes Debes recordar Que sigue siendo Un ser humano Además Para ser honesto Su personalidad No es apta Para la batalla Tal vez ahora Fue el mejor momento Para decírselo Bueno Tiene razón Los dos O sea Algo planea Me parece Urahara ¿No? Quizás busque Por ella misma Cómo reparar No No ¿Qué ocurre? Dime ¿Por qué tienes Tanta prisa? Ah Yo creí que Ay Rukia Oye ¿Qué te pasa? ¿Qué Orihime? ¿Qué ocurrió? Me rompieron Me rompieron el corazoncillo No puedo creer Que te haya dicho eso Esto no se quedará así No Olvídalo Te digo una cosa Me he calmado mucho Desde que empezamos a hablar Creo que es mejor así Encima 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 Ella le tiene ¿No has peleado siempre a nuestro lado hasta ahora? Le tiene celos a Rukia Y justo va y se encuentra con Rukia No pega una Pobre Orihime No estoy molesta Dejad de mentirme Así No estoy mintiendo Me siento sola Pero no molesta Pero Sentirme sola No es tan malo Como estar en el camino Pobre Orihime Me da mucha Pero mucha pena Yo creí que le iban a meterme Era ahí un power up Bastante interesante Este era el momento justo Porque mientras todos los demás Estén peleando Me quedaré sola Pero si voy a hacer un estorbo Para el señor Urahara Y todos los demás Tal vez sea mejor Solo sentirme sola Tranquila Rukia te acompañará Ya veo que la descartan a Rukia también En una batalla Los que estorban No son aquellos Que no tienen poder Son los que no tienen Determinación En nuestra pelea En la sociedad De almas No hubo una sola persona Que fuera un estorbo Para nosotros Ni Ichigo Ni Chad Ni Uriu Ni tu origine Esa es en la saga De rellenos Que nos salteamos ¿No? Parece que Que si hizo algo ¿No? Si no nos hiciste un estado Ahí Seguramente no estaría aquí Hablando contigo Mirá vos Apuesto a que encontraremos Algo En lo que puedas Ayudarnos Vamos a trabajar Las dos juntas Bien 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 Gracias Rukia ¿Quién cayó? ¿Qué yo? No No Es el de las El que hace las barreras ¿No? Salió volando Cualcuete Bueno Mirá Aparece el equipo Rocker Y mitad de episodio Llegamos Quizás el gordito Que hace las murallas La entrena A hacer murallas O algo loco Me traje a quien querías Orejime Oye Basta ahí Chico Se acabó el descanso Oye Espera un segundo ¿Qué quieren? No Alte tortazo Dije que el descanso Terminó Pagarás por eso Ojo Los poderes de barrera Podrían ser bastante interesantes Uh Hachi es solo un apodo Mi verdadero nombre Es Hachi En Ushuda Mucho gusto Entonces si Es Hachi el nombre Boludo Igualmente Hola Entonces ¿Qué es lo que querías Hablar conmigo? No 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 hagas eso Por favor No Vas a encargarme la cabeza No Justo lo que pensé La está examinando Estos broches Son la verdadera razón De tu poder No Algo parecido Algo parecido A un zanpacto Es muy Muy inusual Pero este Está roto Cuando viniste A hablar con Michiko Y te vi Me dio mucha curiosidad No me digas que lo puede reparar No me digas que lo puede reparar No puedo repararlo Una parte se hizo en pedazos ¿Te gustaría que yo lo reparara? Uh Bien 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 Es como patalea Bien Este gordo Podría ser el sensei Bueno El gordito Porque tiene Nunca conocemos a alguien Con poderes similares A los suyos Claro Eso es lo que iba a decir Justo Uh Eso es mucho decir Mirá como esa transformación Chabón Morfosis parece ¿No? Como resultado Te pidieron Que no intervinieras En la próxima batalla Es correcto Lo que estoy diciendo Eso Todo eso Lo está Deduciendo Pero ahora que ya lo expliqué Como cinco veces Sabemos que sí Se lo aplica como cinco veces Solo con ver tu presión espiritual Deberías tener poderes similares a los míos Pero si ese fuera el caso Podrías regresarlo enseguida a su forma original Incluso sin los fragmentos rotos ¿Qué quieres mujer? ¿Por qué tienes esa mirada? Tsubaki Qué alegría Que hayas muerto Te extraño No sé cómo agradecértelo A Chie Oye Tsubaki Solo quiero amasarte Jamás dejarte ir Por encima Él también lo puede ver A Tsubaki Ya reparé a tu Tsubaki Por ti Ahora Con esto Podrás regresar Al frente de batalla Sin embargo Estoy de acuerdo Con los demás No recomiendo Que te permitan Pelear a su lado Si tus poderes Son similares A los míos Definitivamente No estás preparada Para luchar Sobre todo Si tus oponentes Son arrancar Claro Él mismo también Está segura De que quieres pelear Él también Cuando estaba por pelear Dijo Como que se Se apartó ¿No? Y no lo hicieron pelear Contra Ichiu Entonces Tendrás que fortalecerte Bien El gordito La va a entrenar Orihime Tus propias habilidades Orihime Pero seguro Tienes los recursos Para pelear Jamás olvides Esta enseñanza Lo importante En la vida No es Como debe ser Sino lo que Tú quieres ser Genial Genial Tremendo Tremendo Bien Rukia Rukia La siguió ¿Y quién la vio salir Así como de la nada? Un poco de la presión espiritual De Ichigo Si él no dijo nada Entonces seguro Sabe lo que hace Es suficiente El saber Que está bien Vámonos ya Ves parece como que Rukia Así siente algo Por Ichigo Muchos me decían Que era amistad No sé qué se echó Pero No sé A veces se puede confundir Tremendamente Bien Bien Esa es la actitud Me gusta el origen Bueno Quiero que Le metan ahí Un power out Que sea Útil Los poderes Son re flasheros Pero Malo Pero bueno ¿Hacés termina esto? No Si Bien 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 Los poderes de origen Son fumadísimos ¿No? O sea Si una Zanpakutou Que es una espada Que tiene vida propia Y crece Es bastante loco Un Kyora ¿Qué quieres? Un Kyora ¿Sanaste? Fue muy bueno Que haya decidido Traer tu brazo Mutilado Solo por si acaso Esto llevó demasiado Creí que mi brazo Se iba a podrir Sería bueno Que Nuestros cuerpos Sanaran Solos Igual que tus ojos Deja de quejarte Tienes suerte De todavía Tener brazo Si por desgracia Mejor Mejor este Imagina No es suficiente Ah no Si estuviera Como siempre Fácilmente La hubiera partido Por la mitad No importa No importa Sé que mejorará Tarde o temprano Y cuando eso pase Me vengaré De ese secador De almas Bien Bien O sea que el otro Quedó sin un brazo También El espada Número 6 Ese sonido De guitarrita De guitarra criolla De guitarra acústica Y su intención de habilidad Jovencita Continuará Y así termina Lo que es El capítulo Número 127 Dando paso A lo que es El Relleno Extremo Que se viene ahora Obviamente Nos vamos A saltear Olímpicamente Lo que es el relleno Y entrar al 138 Sería O sea 10 capítulo 11 De lo que es Un relleno Así que bueno Por ahora Están todos En fase De entrenamiento Así que no sé Si este relleno Será demostrado Lo que es Un entrenamiento De cada uno No creo Porque sería algo Bastante Espesado Comerse 10 episodios De puro entrenamiento No Aunque bueno No sé Lo bueno es que Origine terminó ahí Como para ser parte De la batalla Le repararon Lo que es La vincha Esa que lleva Que tiene los poderes Y ya puede estar En batalla El gordito Le recomendó Que no se meta En clinch Que no se meta En pelea Porque no están Hechos para pelea Eso son Son más Como de fuerza ¿No? Hasta él mismo Evitó pelear Contra Ichigo Y eso Que lo estaban Entrenando Así que no sé Que es lo que puede Llegar a ser Origime Pero bueno Es un personaje Que me gusta Bastante Y quizás Le puedan dar Una vuelta De tuerca Como para que sea Útil En la pelea Desde el vamos Los poderes De Origime No me gustan Para nada O sea Eso de usar Las hadas Y que un hada Haga tal cosa Y la otra No me atrae En lo absoluto ¿No? En cambio Si tuviera armas Tipo una espada Tipo un arco Como el de Uriu No sé Que sea Que utilice Otras cosas Podría ser Bastante entretenido Pero El arma Esa son Esas hadas Mágicas Que ve solo ella Eso es Lo feo ¿No? De los poderes De Origime Pero si le pueden Encontrar una vuelta Y no sé Algún arma Pibola Que pueda usar Sería genial ¿No? Porque es un personaje Que podría ser Bastante interesante También en pelea Pero bueno Eso ya es A gusto de cada quien ¿No? Por lo menos A mi me gustaría Así que Pero no Con estos poderes Que tienen ¿No? Quizás le pueden dar Un power up A los poderes Pero Van a seguir siendo Los mismos No es que Van a cambiar Así que Por eso ya estoy Resignado Pero bueno En fin Da paso a lo que es El relleno Esto ¿No? Así que bueno Gente Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá Les dejo abajo En la descripción De video Lo que es el grupo De facebook Dice que quieren unir El segundo canal Si quieren ver Ahí algunos Vídeos extra También les dejo Lo que es el instagram Si quieren tirar Algunos mensajitos El twitch Si quieren ver Vídeos en vivo Nos vemos recién En un próximo capítulo Gente Un saludo Y esas puertas Recordar Cuando este Cielo Lloró Son las lágrimas De este dolor Que pida tu senda Este dolor Que siempre Será por siempre Tu fortaleza ¡Gracias!